Es el diablito bueno. ¿Viste? Es como que me hacen pasar a mí por malo para ellos... Claro, para aprovecharse de nosotros. Bueno, ¿vos cómo estás? Yo muy bien, muy bien, contenta. Escuché un montón de cosas tuyas sobre tu programa. Yo no escuché nada. No escuché nada. Si querés, te empiezo a repasar. No, si vos me empezás a repasar, yo voy a tener que subir las escaleras del Teatro Colón. Pero está cerrado. Ah, mirá, pero me quedo en la puerta parada, no me pasa nada. Porque recién, mientras esperaba para hacerte la nota, le decías a una persona, estamos cambiando mucho de productor. O sea, lo que se decía sobre eso es cierto. Estamos cambiando mucho, no. Fueron cambiando. Yo no estoy cambiando nada. Yo no soy la dueña del programa. Pero lo quiero al dueño del programa. Pero esos cambios de productor no tenían nada que ver con la relación productor-conductora. Absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Pero los motivos me los guardo porque no me corresponde a mí decir los motivos. Pero son motivos completamente ajenos a mí. ¿Hacés algún mea culpa con respecto al trato con la tarotista? No sé de quién me hablas. De una tarotista que se sintió incómoda, que iba a un espacio pago y ella sentía como que vos te ibas para otro lado y tus compañeros panelistas sí le daban el lugar que ella garpó, digamos. Bueno, si alguien se siente incómodo conmigo, mirá, mi teléfono es facilísimo de encontrarlo. Me hablan y lo conversamos. Y si tengo que ofrecerle disculpas, se las ofrezco. No tengo ningún problema. ¿Y qué pasó por tu cabeza cuando escuchaste que le ofrecieron tu programa a Denis? Bueno, te lo comento. Yo bajé la cortina y dije, punto, no contesté nada. Es que ¿sabes qué pasa? Que no me interesa a mí involucrarme en cosas negativas. La verdad, no te puedo mentir, no me interesa. ¿Con tu vestuarista te llevas bien? Mi vestuarista, espectacular. Son todas infamias, pero ¿cómo no voy a contestar infamias? Yo tengo un abogado que lo tengo allá arriba. Mi abogado es... ¿Es caro? No, fíjate que no me cobra, no me cobra, no nos cobra ninguno. Entonces hay que preocuparse si no te cobra. No, no te creas, no te creas. Está más allá de todo mi abogado. Sí, 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 es un abogado sobrenatural. Entonces yo no tengo que hablar de nada. Ah, Dios. Algo así. Bueno, por lo menos no nos va a mandar carta de documentos. No, no, para nada. Yo tampoco, ¿eh? Yo no les mandaría para nada. Un minuto de mi vida no va a estar en una carta de documentos. Y es más, te digo, me encantaría que Ángel venga a mi programa, dicho sea de paso. ¿Lo invitaste alguna vez? No, pero me encantaría que venga. No, pero tiene Bondi esa hora. Bueno, un poquito más tarde, pero no llega, me parece. Bueno, voy yo a Bondi. ¿Querés venir a Bondi? ¿Estás invitada? Más bien. No tengo nada que ver, pero te mando. No tengo nada que ver, dice. Bueno. Bueno, vos no escuchaste nada, pero se dijo, lo comentaba Ángel al aire, que le habían ofrecido el programa a Denise Dumas. Ah, mirá, bueno, bueno. De todas maneras, te podés imaginar que los productores jefes al toque hablaron conmigo, obviamente. ¿Dieron esto? ¿No es así? Más bien, más bien. Pero bueno, a ver, yo no soy la dueña de nada. Todo puede suceder y en nuestro medio más puede suceder. Pero yo, chicos, voy, hago la mía con la mejor como todos los días y nada más. ¿Qué te puedo decir? Pero no, respeto por los productores, Coco, Farfán y todo su equipo maravilloso. A ver, no voy yo a decir nada porque no está pasando nada, ¿viste? ¿En carácter de qué estuviste el otro día en primera fila en el Luna Park con el presidente de la nación? ¿En carácter? ¿Amiga? No, 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 en carácter de periodista, como si hubiera sido vos. Vos no fuiste porque había 300 periodistas invitados. Pero ninguno en primera fila. Y bueno, qué sé yo, también yo soy una dama, por ahí les interesaba ponerme en primera fila, qué sé yo qué decirte. ¿Sentís que el presidente gusta de vos? No, pregúntale a él. Mirá si yo voy a poner en boca del presidente esa eso. Pero vos tal vez sentís... Deja de mirarme. ¿Me mirás, me mirás? ¿Te pones incómoda cuando te hablamos del presidente? No, me pongo incómoda cuando me miran a los ojos, así. ¿Y no te faltaría el respeto mirándote a otro lado? No. Bueno, mirame a los ojos. Porque sería, viste que hubo muchísimos mitos. ¿Tu segundo presidente, así de tener una relación? No, no, ¿segundo no? ¿Que había un primero? Nunca me enteré. Nunca me enteré si había un primero. O sea, ¿nunca escuchaste eso de la gira por Europa que bajaron a los periodistas del Tango 01 para encontrarse con vos en una isla? Mentira. Una nota de Página 12. No, chicos, deliran, deliran. ¿En serio? Sí, sí, existió el rumor. Bueno, entonces ya el delirio había llegado a sus máximos niveles. O sea, ¿nunca estuviste con ningún presidente? Nunca estuve en ninguna gira de Europa, del Tango y del qué sé yo. No, nunca, jamás en la vida. ¿Y nunca estuviste con ningún presidente? En lo personal, no. Por supuesto, he compartido cosas. Tengo una hijada en común con Carlos Menem, de unos amigos en común de aquellas épocas. Ya lo compartí hasta en el programa de Mirta Legram. Pero a ver, bueno, no es ningún delito. O es un delito. Pero beso nunca. Tené una hijada que estuve el otro día con ella, Barbarita Granados, que le mande un beso. Beso nunca con un expresidente. No hablo de mi vida privada. Gracias, Amalia. Gracias, mi amor. Nos vemos. Un beso, Ángel y a todas. Y a las chicas. Chicas, no sean malas. Y yo las quiero. ¿Quieren venir? Mirá, ¿sabés lo que pensaba para terminar? ¿Quieren preguntarme cosas y yo no les contesto a toda la gente de América? Vengan a mi living. O decir al nuestro también. No, que vengan al mío. Yo tengo un living divino. Se sientan todas, todos y conversamos de todo lo que quieran. Vení vos también, si querés. Bueno, dale. Los espero. Besos. Yo voy. Linda, Yuyito. Yo también. Vos vas hoy día. A mí me ha dicho notas en el verano para vender entradas a Moros. Qué piel que tiene, ¿no? Ahora igual vamos a debatir porque estoy escuchando un montón. Qué nivel de figuras la gala. Y por eso pregunté. No, no. ¿Qué querés decir? ¿Hay una figura por ahí? A ver, vamos a escucharlo. Evangelina Anderson. Ah, bueno. Ahí sí. Lo único que quiero decirle a Yuyito es porque me está mandando información un presidente que, perdón, un periodista que estuvo en esa gira de un ex presidente por Europa donde antes del último destino le dijeron a todos los periodistas de ese avión se tienen que bajar porque el señor presidente tiene que improvisar un destino. Bueno, ese destino era una isla. Y en esa isla él se encontró con una persona. Sí. Y Juárez, Yuyito. Yo estoy esperando que me pasen los nombres de la isla porque esta historia es real. Así que me parece que alguien recibe una nota y nos mintió. Qué lindo que te lleven a una isla, ¿eh? Nunca me pasó. Para mí dijeron amén. Sí. Estamos bendecidos. Y con el avión oficial. Qué lindo. A ver, vos te acordás cuando hizo Coppola una nota. Lo contó Coppola en una nota, esto que llegó y se enteró que Amalia parecía que salía con Carlos, habló con ella y en un determinado momento lo encaró a Carlos y le dijo, las mujeres de los amigos no se tocan, no se tocan, no se tocan. Tienen bigote. Una cosa así. No sabe cómo te tocan igual. Y él lo contó en una nota también, así que. No les creo nada de esa frase. A ver el look de Amalia, quiero verla a Yuyo, a ver cómo está, qué lomaso que tiene. Por favor, esta mujer. A ver ese vestido. Por favor, ¿quién pudiera? Bueno, yo creo que, a ver, voy a tirar una lanza por Amalia, ¿por qué? Porque es un vestido que ella guardó de los años 90, ¿no? ¿Vos decís? Para mí es un vestido que guardó de los años 90 y se lo gustó. ¿Podemos? Que lo tenía. Me dicen que sí. Lo conserva muy bien. El saco también que tenía como un poquitito de olor a naftalina y se lo volvió a poner, pero yo estoy de acuerdo con la moda circular, así que me encanta que se haya puesto un vestido antiguo que tenía guardándose. ¿Le queda bien o no? ¿Para vos está bien o la recontra bardeaste y no entendí? La bardeé un poco, sí. La bardeaste un poco. Ay, qué horra. El saco raro y la delantera del vestido también. Me da malla, me da. Pero el color le queda bien, pero no está bueno tanto esa delantera. La delantera, ese cruce, o sea, o nos quedamos con la delantera de Payet y la parte lisa o le ponemos además ese enrejado adelante que es... Claro. Está largo. Está bajo porque... O sea, no entiendo nada, pero... De acá. No. Es como que tiene una forma abajo de las buzlas. No, 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 tiene un corte alto. Claro. Se llama, es así. Alto. El vestido, es un corte alto y después sale la parte sirena de abajo, pero no está bueno cómo termina esto, cómo resuelve. Y la tolerita me da la que le ponía mi mamá a los 15 minutos. No va, no va, no va. Por eso digo, por eso digo que parece que sacó todo de un guardarropas viejo. ¿No se usa más eso? Y no. Ah, mira, claro. Me hizo acordar esa tolerita que nos ponían a los 15 minutos. Ella, tengo que decir, está impecable. Está bella, está bella, una piel favorosa. Hubiera sido lindo que Yuyito... Bellísima, pero la verdad que no me gustó. No te gustó nada. Yo te digo, hubiese estado bueno que Yuyito recoja el guante y sea una persona que realmente se sintió pésimo porque obviamente Fabiana habló por todos lados. Y si ella dice que es tan religiosa, me parece que hubiese estado bueno recoger el guante y tomar la situación y pedir disculpas. Fabiana era la numeróloga. Sí, pero ella contó cosas tremendas de que no la miraba a la cara, de que la primera que miraba era Pochi. Pochi yo creo que... Perdóname, no la conozco. ¿Cómo se llama la señora? Fabiana. Yo con Yuyito trabajé en Cortesanas. Es una mina espectacular.